Sí, volvió a ganar la máquina celeste de la Cruz Azul, es más líder que nunca en la competencia con la mágica cifra de 40 puntos, 8 puntos le saca a su máximo perseguidor. Pero resulta David, Kiki y Osvaldo aquí en el palco que en la misma jornada las águilas de la América le golean al Mazatlán, los tígeres golean a los cholos de Tijuana, los rayados hacen lo suyo ante el Atlas, y el Toluca rescató el empate 2 a 2 con el goleador del torneo Pauliño ante un León que cada vez juega mejor. Sí, Cruz Azul es el candidato número uno, pero ¿qué tan solo está en la punta, David? ¿Qué tan solo está la máquina en ese liderato? ¿Qué tan favorito es con estos que ya lo persiguen? Bueno, es favorito, obviamente, Cruz Azul tiene que ser favorito, yo creo que sería una tragedia para Cruz Azul que no pudiese obtener el campeonato después del gran torneo que está haciendo. Y no solamente eso, está jugando como campeón, es decir, está jugando con un sistema, está jugando de forma muy ordenada, es un equipo muy bien balanceado, que no tiene además problemas de disciplina, está bien, está unido el grupo, y yo creo que Cruz Azul es el gran, gran favorito, pero el torneo mexicano, Aldo, se juega a dos torneos, y uno puede ser completamente diferente al otro. Bueno, a mí me da la impresión que esos ya levantaron la mano para ser las principales amenazas del Cruz Azul. ¿A quiénes ven ustedes, Kiki, Osvaldo, o de plano lo ven tan favorito? No, sí es el máximo favorito, pero yo veo equipos que le pueden hacer partido. Ojo con América que está recuperando confianza, está recuperando jugadores, se puede meter directo, ya está Sendejas, ya está Bryan, está Irre. ¿Cuántos puntos le saca Cruz Azul en América? No importa. Oye, David, acabas de... 16 puntos. Pero me extraña. 16 puntos. Acabas de decir, es otro torneo diferente. Sí, no lo entiendo. Pero no me saques a la América, sácame otro candidato. Ah, espérame. Para poder ganar a Cruz Azul. Monterrey le puede ganar a Cruz Azul. Ah. Toluca le puede ganar a Cruz Azul. Y Tigre le puede ganar a Cruz Azul. Sí, señor. Me quedo con el tema de Kiki, Toluca, 32 puntos, gran temporada de verdad, con gente importante en zona ofensiva, el campeón de goleo prácticamente consumado. Y cuando cierra en casa a Toluca, cuidado. Gran comparación del torneo, Osvaldo. Para mí no lo puedes descartar, pero por supuesto, nos sorprendió a todos, David, ¿no? Y con un año prácticamente del Cruz Azul de Anselmi ya tenemos suficientes números como para que empiecen las comparaciones históricas con aquel Gran Cruz Azul de los 70s. Pero aquel Gran Cruz Azul de los 70s sí escribió grandes números y ganó campeonatos. De nada que sirve si este Cruz Azul no gana. Porque al final de cuentas, ahí voy, Osvaldo. La gloria se escribe con campeonatos, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Porque si no va a quedar para la anécdota el Anselmi de Cruz Azul, como el Celaya de Butragueño o el América de Benjaquer, que quedaron para la anécdota, ¿no? Van a dejar récord, pero necesitan coronarlo. Totalmente. Hay que levantar el título. Hoy Cruz Azul es más favorito que nunca. Totalmente. Claro que sí, eso sí. Yo si tengo que apostar algo hoy, lo apuesto por Cruz Azul. Con fiel y rotón. Cruz Azul, ¿y cuántos más para campeón en esta Liga MX? Ahora, a ver si no se mete el Gato Ortiz. ¡Oh, no! Ahí se puede activar ese plan de emergencia en cualquier momento. Ya regresó el Gato Ortiz. Cruz Azul, ¿y quién es más para el campeonato de la Liga MX?